Mírame bien chiquitito, mírame y vente tú para acá Yo quiero bailar contigo, el ritmo sexy a este compás Te voy a enseñar el modo de cómo me voy a menear Yo me muevo pa' adelante, luego pa' un lado y para atrás Sa, 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 si me lo das, sa, 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 yo quiero más, más, más de ritmo Sa, 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 que rico estás Sa, 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 si me lo das, sa, sa, yo quiero más, más, más de ritmo Sa, 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 que rico estás ¡Ay! Y no te preocupes chiquito, que no te quiero por el pasado ¡Y puro Lili Santina! ¡Gracias!